Oye, Chavito, ¿y te gustó tu regalo? Chavo, te pregunto que si te gustó tu camioncito. Sí, está muy bonito. Pues no parece que te haya gustado mucho. Sí, es que estaba viendo el nacimiento y me acordé de la portera que tuvo un bebé. Y está así, chiquito, chiquito. Óyelo, escúchalo, está buscando a ti. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti. Oye, amigo, oye bien lo que te digo. Busca la dicha, busca Jesús, el compañero. Que serás un beso cero, fiel cuando uno, solo Jesús. Óyelo, escúchalo, te está buscando a mi voz. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti. Óyelo, escúchalo, te está buscando a mi voz. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti. Cuando estés triste, porque una amistad perdiste. Busca al más bueno, busca a Jesús. Él no abandona y si fallas te perdona. Fiel cual alguno, solo Jesús. Óyelo, escúchalo, te está buscando a mi voz. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti. Óyelo, escúchalo, te está buscando a mi voz. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti. 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 ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ahorita vengo! ¡Chavo, espera! ¿Dónde va? ¿Le pasa algo al chavo del ocho? No sé A lo mejor le estaban ganando las ganas de ir al baño No, no, pero si aquí en la casa hay baño ¿Le habrá dado pena? Ya, ya, esperen, esperen, ahí viene ¿Qué pasó, chavito? ¿Van a pensar que se lo trajo el niño Dios? ¿Qué cosa es? El camión Se lo eché por el vidrio roto que hay en la portería ¿Y le regalaste tu camioncito al hijo de la portería? Claro ¿No ves que es un niño pobre? Lo que ves a uno de estos pobrecillos Es como si me lo dieras a mí Óyelo, escúchalo, está buscando a mi hijo Óyelo, escúchalo, está buscando a ti Oye amigo, oye bien lo que te digo Busca la dicha, busca Jesús atención ¡Más bien lo que te dices! Venta Có Fresno Los Fun Todos Club La